Nunca desmayes que en el afán, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. En duras pruebas, en abdicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos o en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás tus pies te negarán. Dios cuidará de ti. Peleando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!